La voz de la misericordia te invita a meditar el santo evangelio Invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo de Dios Vamos a pedirle a Él que venga en nuestra ayuda y nos conceda la luz y la gracia de Dios Padre mío te pido que me libres de toda presunción e hipocresía Con el Espíritu Santo toca mi mente y mi corazón Tú solo debes ser el centro de mi vida Ilumina mi oración, soy todo tuyo y por este amor quiero servir a los demás Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 23 versículo 1 al 12 En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos Hagan pues todo lo que les digan pero no imiten sus obras Porque dicen una cosa y hacen otra Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar Y los echan sobre las espaldas de los hombres Pero ellos ni con el dedo los quieren mover Todo lo hacen para que lo vea la gente En sancha las filacterias y las franjas del manto Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y en los asientos de honor En la sinagoga les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro Ustedes en cambio no dejen que los llamen maestro Porque no tienen más que un maestro Y todos ustedes son hermanos A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre Porque el padre de ustedes es solo el padre celestial No se deben llamar guías Porque el guía de ustedes es solamente Cristo Que el mayor de entre ustedes sea su servidor Porque el que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Claras y duras las palabras de nuestro Señor en este pasaje Su estilo transparente puede hacernos sentir algo incómodos Y es que no habrá en la historia de la humanidad Hombre tan coherente como lo fue Jesús El único Que nos puede advertir acerca de la hipocresía con justa razón Cuántas veces amados hermanos Nos muestra a lo largo de los evangelios Su descontento con los hipócritas Cuántas veces nos exhorta a no ser como ellos Y es que el Señor sabe muy bien Cuánto daño hace la hipocresía en nuestro trabajo con los demás Cuántas almas permanecen cerradas al amor de Dios Porque no ven en nuestro testimonio de vida cristiana Una coherencia entre lo que decimos y predicamos Y lo que en realidad ponemos en práctica Haced y cumplid lo que os digan Pero no hagáis lo que haces Que tal cual En esta recomendación que nos da el Señor Cuánto nos cuesta a los soberbios aceptar estas palabras ¿Por qué desoímos tantas veces lo que el Señor nos pide a través de su palabra? ¿No será para justificarnos en la incoherencia de los demás? Nos juzguéis y nos seréis juzgados Dice el Señor Mejor sería que pusiéramos en práctica Todo lo que el Señor nos va pidiendo Sin esperar nada de los demás Sin olvidar que el instrumento es pequeño Así pues, levantemos la mirada del horizonte Y miremos en vertical Porque es de Dios y para Dios Todo en nuestra vida No justifiquemos nuestros errores en los errores de los demás Pues nuestro único modelo de ser es Jesús En Él debemos fijar todas nuestras metas Ante Él la verdad y la autenticidad permanecen Todo lo demás en desechado Continúa el pasaje Uno solo es vuestro Maestro El del cielo Uno solo es vuestro Padre El del cielo Dice una canción Dios es mi Padre Qué feliz soy Que Dios sea todo en nuestra vida No justifiquemos nuestros errores En los errores de los demás Feliz y bendecido día Tu palabra es lámpara en mis pasos Y luz en mi sendero La voz de la misericordia presentó El Santo Evangelio Después del dolor Viene la alegría Dios es amor Gracias por ver el video No justifiquemos nuestros errores de los demás